Y yo que paso, estamos aquí Gimison Crane, y vamos a traeros a Nightmare Trindamere. Y pues aquí está Trindamere, este vale 750 Río Points. Tira un aspecto... ...particular, o sea, porque se supone que... ...que tiene que imponer y tal. La espada me gusta, ¿eh? Eso sí, lo tengo que decir, me recuerda a una... ...a una de las espadas del WoW Verde de por ahí. Pero, que... Vamos a ver las animaciones y eso, ¿no? Venga. Control 1. Control 2. Control 3. Control 4. Vale, normalmente os enseñaríamos ahora... ...las habilidades, pero bueno... ...la he grabado antes sin micro y... ...y en fin, no cambia las habilidades, ¿vale? Así que vamos a enseñar cómo mueren... ...y la animación de... ...de correr mucho, que es la típica de... ...de cuando rewolkearon a Trindamere. Ah, no, no. Sigue siendo la misma. Pues yo creía que tenía animación de correr. En cualquier caso... ...pues venga, Trindamere, te toca morir un poquito, ¿no? Esta skin vale 750 Rp. Como he dicho al principio... ...comentadme qué os parece. A mí, bueno... ...podía estar mejor. Podía estar... Por cierto, vaya al agaso, he metido los minions. Que podía estar mejor, la verdad. Así que nada, comentadme qué os parece a vosotros. Lax favorita y tal, ya sabéis que ayuda un montón. Cualquier cosa... Que no. Cualquier cosa. Arroba aquí Mission Crane. Y... Nada. Nos vemos. Ahora. Uy. Ah, es verdad, hay resucitado. No hace nada respawnear. Y por cierto, mientras he estado esperando... ...pues me he acordado, por cierto. Ahí hay un purete. De si cambio el baqueo. Que vemos que no. Bueno, ahora sí. Nos vemos. Gracias por ver el video.